Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien y quiero contarles un par de cositas. Primero que nada, me olvido de grabar la primera parte de este video. La verdad que me recontra el reveal, colgué. Ya son las 12 y media de la noche y la luz no me da para poder grabarla. Así que por lo cual les voy a hacer una pequeña introducción de lo que van a ver. En este video vamos a entrar a un server premium y a un server no premium y vamos a ver la diferencia entre los dos. Para ver cuál es mejor, qué diferencias hay y cómo será cada uno. Que siendo un server premium y no premium deberían haber muchas diferencias. Vamos a estar jugando un par de partiditas de Bedwars, así que espero que disfruten este video. Si es así, como siempre digo, espero que dejen un buen like, se suscriban a este canal y amigos míos, espero que disfruten el video. Y me vuelvo a disculpar por no grabar la primera parte, no va a pasar nunca más. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Bueno gente, estamos acá nuevamente, vamos a ver si podemos llegar a ganar esta partida. Estamos acá en Bedwars, sí amigos míos, en Bedwars. La partida que se me da fatal, pero estamos con alguien que se le da demasiado bien, amigo mío. Decí hola, papá, decí hola. Buenas, papá, ¿cómo estamos? Acá estamos con el crack, con el genio, con la persona que revienta a más tardar a todo el mundo. Vos te encontrás con él y te revienta dos segundos antes de que tocas el solo, bro. Te revienta diez veces, literal. Vos lo ves, ta, 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 y te revienta. Mirá cómo construye, loco. Mirá cómo construye. Yo creo que para construir eso tardo dos años, bro. Ok, ya encima está atacando, ya, pará, amigo, pará. Pará, emoción, ya quiere ganar. Uy, amigo, estoy picadísimo, le llamo por la cama. Picadísimo ya, loco. Tranquil, pa, yo te protejo, ok. Rompió la cama, matamos al amarillo. Ah, no puedo, no puedo matarlo, no lo puedo pegar. ¿Por qué no lo puedo pegar? What? Ahí me dejó, ahí me dejó, acá anda, papá. Muertísimo, pa, el equipo amarillo ya está destruido. O sea, literal, o sea, literal, o sea, ¿ves que lo que te digo? Empezamos y ya reventó, loco. Empezamos y ya literalmente reventó todo lo que se encontró. Así me gusta la sed de sangre que tiene este chico, es enorme. Ok, ya rompieron la cama del equipo verde. Solamente nos queda el equipo azul, que el equipo azul está, ok. Yo lo que haría sería volver a nuestra isla e ir directo para la suela. O sea, literal, vamos directo para allá. Porque si no acá tenemos que dar toda la vuelta. O sea, literal, damos toda la vuelta y sería un poco al pedo. Así que vamos para allá y bueno, pa, literal. Literal, te juro que, a ver, yo te digo, me caigo a pedazos, como ya te dije. Estar con alguien tan fresco porque es muy loco. Porque yo nomás te digo a ir y es re loco, boludo. Pero bueno, qué sé yo, es cuestión de ir a aprender y práctica, ¿no? Yo, igual como te digo, yo te juro que intento practicar todos los días. O sea, literal, por lo menos un ratito al día darle. Pero te juro que se me re complica, o sea, literal, se me complica pero mal. Y no sé si es mala suerte o porque yo soy un mango. Puede ser un poco de amos. Pero, literal, creo que no aguanto ni dos segundos en una partida con estas. ¿Vos qué decís? ¿Qué es lo que recomiendas para acá? ¿Qué habría que llevar? ¿TNT o algo? ¿O qué es lo que me recomiendas? Ok, te va ahí, ¿eh? ¿Estás protegiendo la zona? Aquí, aquí, en estas protecciones, es una TNT y listo. Ok, baja, rompe la cama y ya está, ¿no? Y va y lo mata, ¿no? Ok, ya se va al azul, ¿eh? Se va, ¿qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? Ok, voy a comprarme la protección. Ya que tengo acá para poder comprarme un poco de madura, voy a comprarme. Y ya está, pa, pa. Dale, pa, anda a percibirlo, ok. Ya tengo la moda, pa. Ok, genial. Ay, no, no tengo diamante, ok. A ver, nos quedan dos del equipo azul, que uno creo que lo estás percibiendo vos, no sé si lo mataste o no. Sí, sí. Ok, lo rompieron. ¡No! Entonces está el equipo azul allá, ok. No pasa nada, pa, no pasa nada. Muerto uno. Muerto uno, ok. Ok, entonces el otro está en nuestra isla. Pues en internet ya lo único que hay que hacer es seguir matando y ya está, ¿no? O sea, tengo una fácil, rápida, y la partida... Ay, pa, o sea, nunca, nunca... Creo que sería la partida más rápida que tuve, pero ganando, boludo. Siempre he perdido, siempre he perdido, literal, pero de manera muy rápida. Creo que he aguantado un minuto nomás sin partida y me han matado ya, porque el focuseo que a veces me dan es enorme, pero... A ver, ¿cuánto dirá que es el récord de la partida ganada? O sea, tipo, ¿cuánto tardaste en ganar una partida, más o menos? Y... Eh... Ponerle que cinco minutos. ¿Cinco minutos? O sea, que este sería tu récord. No, me gana, me gana, me gana. Tranque, pa, ahí voy yo, pa. Tranque, pa, ahí voy yo, pa. Si tiene un lag, se te la transporta, pero como loco, tranqui, pa, yo te protejo, pa, ¿qué onda, pa? Muertísimo, pa, muertísimo, dije, pa, muertísimo, dije, pa. Y ganamos la primera partida, ¿cómo no? Bueno, poco. Y bueno, chicos, estamos acá en el server que creo que todos conocen, el server mítico, en el legendario, que si mal no me equivoco, tiene varios récords aquí en este server, no me acuerdo, pero si mal no me equivoco, es más, este server, no sé si lo sabías, pero, ¿te enteraste de Haltel, del juego que están tratando de hacer, lo de Haltpixel, junto con los tipos estos de, que crearon, ¿cómo se llama? De Riot Games, con los de Riot Gold, ¿te enteraste o no te enteraste? No. Literal, o sea, están haciendo un juego, tipo Minecraft, pero mejorado, o sea, es un juego que literal está ya bastantes años de desarrollo, o sea, no sé hace cuántos están, pero están tratando de hacer un Minecraft, o sea, un Minecraft, pero mejorado, o sea, literal, así como tal, como tal, Minecraft, pero mejorado. Y tiene mucho potencial el juego, o sea, literal, te digo que la compañía de Riot Games lo compró y todo, o sea, literal, compró la compañía de, la compañía que no se llama Haltpixel, o no me acuerdo cómo se llama, literalmente, pero le compraron la compañía y están ahí, tipo, desarrollándolo y dice que tiene un futuro, pero enorme, lo que pasa es que se están tardando mucho en hacerlo, o sea, imaginate la plata que ganaron, o sea, con este server, para poder hacer eso, o no, pero literal, o sea, posta. Y después te va a pasar el trailer, está muy bueno, o sea, está muy bueno y promete mucho, o sea, es como un Minecraft, pero con vida, es como un Minecraft, pero que vos decís, wow, guacho, que kiki-boom, juego, y yo lo estoy esperando todavía, o sea, hace varios años ya, ok, ah, que hay miraldas, o no, que es esto, que es esto, eso, no, no hay nada acá, what, y para qué es esto, ok, no pasa nada, ok, me vine a un lugar y no sé dónde estoy, literal, ok, allá hay miraldas, no, no hay nada acá, ok, ¿dónde estás, boche? ¿dónde te fuiste? ¿te fuiste para allá, no? Estoy en la verde, ok, ok, me hubieras dicho yo ahora ya, voy, 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 dame un segundito, voy, ok, repite a cama, píbala, ok, eh, voy a matar a verde entonces, matamos a verde por acá, ok, tranqui, ok, subimos por acá, ok, te compraste una espadita al menos o no te compraste nada, ¿no? Nada, ¿no? Ok, se murió uno verde solo, y ok, no la de ya, el equipo de verde es completamente destruido, ¿se puede decir eso acá? Muy bueno, papá, ok, ahí te dejé en el cofre si querés para comprarte una espadita o algo por el estilo, ahí te dejé, tranqui, te voy a dejar uno más para que te compren la espadita por la tray jardea que acabas de hacer, y bueno, che, habría que ir a atacar a los demás, somos el equipo amarillo, así que ahora no voy a tener que confundir ni en pedo con el tema de los colores, y nunca te pasa, ¿no? Tipo, confundiste con el tema de los colores. Sí, 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 muchas veces. Es que yo soy una persona, literal, muy, pero que muy colgada, o sea, soy muy colgada, y a veces cuando estoy hay tipo re loco, re hablando, la, 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 y veo a uno y digo, ah, este mi compañero, y después me doy cuenta, para, este, no, y cuando ya me doy cuenta ya me remató, o sea, literal, ya me re reventó, ok, vos estás, ¿dónde estás ahora? En Aqua. ¿En Aqua? Ok, veo como, ¿no? Me voy a quedar acá todo el día, y tampoco quiero quedarme acá todo el día. Bueno, 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 tenemos un segundito, que esto por acá, ok, tendría que haber guardado el otro, una cosa que me di cuenta que te deja hacer este server, y el otro no, es comprar, es guardar las espadas y las cosas, o sea, los otros servers no te dejan hacer esto, eh, guardar las espadas y todo el tema, este sí te deja, o sea, es algo curioso como dato, pero, pero Piela, si querés guardar equipo o lo que sea, podés hacerlo, los otros no te dejan, ok, eh, voy a atacar, voy a atacar con vos, que no sé dónde estás ahora, pero voy con vos, eh, así que avísame bien dónde estás, y vamos a atacar, vamos a trajer de algo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tienen alta protección, ¿lo cuál? ¿los del agua? Los del agua, o sea, ¿tienen auxiliano o no? No, pero tienen madera, vidrio, vidrio de lente, ok, habría que, habría que comprar un pico, entonces, habría que comprar un pico y perder cosas, ok, hagamos una cosa, eh, voy a ver si puedo robar un poco, ya te mataron, ¿no? No, no, y sigo acá, ok, 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 iba a buscar un poco de cosas, pero si vas allá, voy con vos, o sea, literal, ¿dónde está el azul? O sea, literal, estoy más perdido, el mapa es grande, el mapa es bastante grande, y estoy perdido, andando diamantes, y ahí sigue el camino, ok, veo al azul, que el azul ya no está, y veo, 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 que ves, una cosa, que cosa, ok, allá lo veo, 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 tengo miraldas, no sé si te interesa, pero tengo miraldas, o sea, vales, o sea, literal, no creo que sea conveniente venir con las miraldas a atacar, pero... Si, eh, guarda, 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 guarda el miraldas, ok, dame un segundito, dame un cinto de correr por allá, ok, ok, boludo, estoy nervioso, o sea, literal, vos no te imaginas, calculo lo que te habrá pasado, a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasó por mil, la cantidad de veces que me morí de maneras tontas, o sea, literal, la cantidad de veces, ok, te veo, ok, ¿querés que lo distraiga? Y cuando lo distraiga, va, no sé si tienes un pico, dudo, pero tienes un pico, no, no tengo pico, no, no tengo nada, y la... Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos las problemáticas... Eh, ¿tienes el T? No traje nada, no traje, o sea, literal, vine acá por, por pura moral arte, o sea, vine acá por coso, si querés voy hasta la isla y coso, yo estaba haciendo un caminito y no me vieron todavía, pero si querés voy hasta la isla y de ahí vemos. A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Es matarme a los dos. Ok, ¿lo mataste? Sí, sí. Igual quedan muchos equipos todavía, tranqui, eh, quedan muchos equipos todavía, así no te preocupes, ok. Vamos a una cosa, voy a, literal, igual quedan varios, o sea, literal, quedan más. Voy a, acá tengo un poco de, de, de coso yo, de esmeraldazo. Eh, las voy a guardar, voy a ir a la isla, voy a comprar un par de cositas. Me caí. Te caí y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, iré a la, la isla del verde, o sea, literal, iré a la isla del verde, ya como tal, vamos a la isla del verde, agarro todos los recursos que tiene el verde, que se le habrán acumulado varios, y, ah, mirá, acá diamante no agarramos nada, eso estaría bueno agarrar, diamantes, no agarramos casi nada. O sea, literal. Eh, voy al equipo de verde, creo que te dejó un par de cosas en el cofre de Lemp, me parece que te dejó un par, no sé si te dejó algo, fíjate, de última hora te dejó algo para comprarte una espadita o algo, ok. Uh, picado, o sea, literal. Ya tengo, tengo elementos, así que ya con eso. Ahí, ahí, ahí te dejé varias cositas, ok. Voy a buscar un par de diamantitos, porque sin diamantes no podemos hacer casi nada tampoco, y voy para allá, y voy para allá, tranqui, tranqui pa, tranqui pa, la tarjeta la posee. De igual manera, eh, somos el equipo, todavía tenemos cama, el equipo rosado acaba de perder la cama, así que eso está viola por nosotros, y bueno, habría que, atacar a otro equipo. Dame un segundito que agarro esto por acá, el equipo rojo tampoco. Ah, el equipo rojo ya está, y tengo el equipo prácticamente hecho también, eh. O sea, tengo el camino ya hecho prácticamente, así que podremos ir a matar a otro lado, ok. Eh, mejor la espada, mejor la espada ya que estoy acá al lado, y vamos a atacar, vamos a atacar los dos, hay tipo de una. Roto. Uh, vámonos, amigo, yo hasta quedo las 10.000 millones de vueltas, ya rompí todo, bueno. Ok, esto agarro por acá, ok, ok, genial. Creo que ya tengo para poder equiparme, lo que sí tengo para poder equiparme de manera exorbitante, y ya voy por allá, pa, ya voy. Muertos. Amigo, amigo, no, deja, deja algo para el resto, deja algo para el resto, amigo mío. Tranqui, tranqui, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo igual, una de las cosas que yo veo es que doy muchas vueltas, o sea, literal, hasta hacer algo ya doy muy, y literal, me ha pasado que he tenido prácticamente todo, y me ha matado de una manera muy fácil, y, y literal, doy muchas vueltas para todo, y esa cosa no tengo que hacer, tengo que ir directamente a matar, pero me recontra, remilco yo con todas las vueltas que doy, pero bueno, tranca, a ver, no pasa nada. Eh, agarro un poco de TNT, así me vas a atacar, tranqui, eh, ok, ahí se lo agarro por acá, ta, 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 ok. Esmeralda la voy a dejar acá por si las dudas, porque no la quiero por nada por ahora, ok. Eh, mi equipo con armadura, TNT, ta, 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 ok, tengo tres de TNT, tengo tres de TNT, tengo tres, eh, agarramos por acá un poquito más de cositas, lo demás lo guardo porque no lo quiero por nada, ok, ta, 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 ok, pa, ok, genial. Vamos para allá, ¿dónde estás vos? ¿dónde estás vos ahora? Eh, blanco. Blanco, voy a ser blanco, voy a ser blanco, voy a ser blanco, ¿Tenés algo? ¿Tenés herramientas algo? No tenés nada, ¿no? Sí, sí, herramientas, herramientas. Ok, ok, vien la pa, ok, vien la pa, ok, vien la pa, ok, vien. No, me maté el otro. Ok, tranqui, 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 ok, te espero. Equipate y te espero, ok, allá está el equipo azul que la... Ah, el equipo azul ya murió. Ok, lo iba a matar, blanco. Nos viene. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ah, le veis lleva, ¿no? Ok, no, le preguno eso por nosotros. Ok, ves. Nos viene el rosado. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ok, se va. Ok, se va, se va, se va, se va, se va. Sí, se va, se va, se va, tranqui, se va, se va, se va. Se va el cagón, se va el cagón. Ok, el rosado vino por este lado, así por lo cual yo creo que habrá hecho todo el camino para que lo vayamos a atacar, me parece. Acá abajo, acá al lado de allí. Pero no tiene cama, el rosado no tiene cama. Ah, no tiene cama, ok, 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 ok. Ok, a ver, agarro diamantes, nos equipamos lo último que queda y vamos para allá, vamos para allá a atacar. Cuando quieras vayamos, eh. Agarro esto para mejorar lo último que queda y ya vamos, eh. Ok. Ah, ¿te da un solo diamante? Ah, qué estafa. Sí, sí, sí. ¿Qué estafa? Con razón tardas tanto que equipar. Un solo diamante, vamos para allá, vamos, vamos para allá, va. Ya está, da igual. Da igual el resto, da igual el resto. Vamos para allá. Y da igual todo el resto, va. Literal, eh. Ok, vamos para acá. Yo literalmente cuando intento hacer esos saltos así tipo de la nada, me caigo siempre, eh. Así que yo no me arriesgaría tanto, porque soy un cagón que siempre se cae. Uh, si hubiéramos tenido algo, lo hubiéramos matado fácil, bro, literal. Si hubiéramos tenido uno de esos cositos, lo hubiéramos matado, ok. Rompió un cosito, se cae igual, ¿no? Ok, ahí veo el blanco. El blanco viene, eh. No, me la contó. Nosotros yo no acabamos, bro. Nosotros yo no acabamos, bro. Nosotros yo no acabamos. Qué paja, ok. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La partida todavía no está perdida, ¿eh? La partida todavía no está perdida, todavía, eh. Ok, eh... ¿Dónde estás vos? Yo estoy yendo a... Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. A los mellos rozados. Te veo, te veo. Ya te lo tengo bien. Ok. ¿Querés comprarte una manzana dorada? Sí, sí, sí. Toma, tengo un poco de oro. No tengo mucho, pero tengo un poco. Comparto mi fiscación contigo. Me alcanza, me alcanza, me alcanza. Ok. Igual acá en el cofre debe haber algo. Sí, acá en el cofre hay algo. Si querés comprarte una espada o algo, tienes esmeralda. Ok, acá está el totito. Vienen. Sí, acá lo veo, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. No me vayas. Ok, tranqui, tranqui. Estoy acá. Ok. Mordísimo, ¿eh? Ok. Me está pegando, me está pegando. Me mata, me mata, me mata. Me mata. No. Y bueno, gente, por acá lo vamos a seguir dejando. A ver, contame, a ver, ¿con qué te quedás vos? ¿Con qué server te quedás? ¿Qué es lo que preferís vos? A ver, contame un poquito. Yo prefiero, sinceramente, universo por varias razones, ¿no? Y también el generador de diamantes. Acá es una basura. Y el generador de oro también se demora mucho. A ver, sí, te cuesta un poco más agarrar materiales. Pero, ah, ambas tienen sus cosas de lado, bueno. Yo, igual si te deseo, también me quedo con universo por varias cositas. Pero, creo que lo mejor que tiene Halpixel es la cantidad de lobbies que tiene. O sea, literal. La cantidad de lobbies que tiene este server es extraordinaria. La verdad que es la primera vez que lo veo. Pero, ¿te quedás con universo entonces? Sí, sí, me quedo con universo. Y más, es no premio. O sea, cualquiera, cualquier persona puede jugar. Sí, igual como te digo, lo malo es eso. Que BedGuard es imposible jugar en universo. BedGuard es literalmente imposible por la cantidad de petadez que tienen los servers. Pero, sí, yo siendo sincero, me quedo con universo por también lo mismo. Tipo, es mucho más fácil agarrar materiales. Por lo cual, es mucho más fácil ir a atacar rápido y equiparse rápido. Y las partidas, por lo menos, que son un poco más dinámicas. Por el simple hecho de eso, de que puedes equiparte mucho más rápido. Lo que costó agarrar oro acá. Lo que costó. Sí, costaba mucho agarrar oro y diamante. O sea, literal, capaz que si nos equipábamos más rápido, podríamos haber estado ahí un buen rato. Pero no, no, no pudimos por ese mismo. Pero bueno, así que bueno, lo vamos a dejar por acá. ¿Tenés algo más para contar? ¿Ya tenés algo más para decir? No, gracias a ti, Nico, por invitarme a un video tuyo. No, no, gracias a vos. Voy a dejar el canal acá de Yaira acá abajo. La verdad que es un crack. Está cada día más crack el chico. Mirá, 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 mirá. Vos ves esta skin por toda la vida y ya tenés seguro que te va a reventar. Bueno, literal, tenés seguro que te va a reventar de maneras exorbitantes. Así que bueno, gente, lo voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado este video. Si es así, espero que me dejen un buen like, que se suscriban a este canal. Y que lo compartan con sus amiguitos, con sus amiguitas. Y con las personas que quieran suscribirlo, gente. Compartilo hasta con tu abuela, amigo mío. Así que bueno, gente, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, gente, despedite, Yaira. Despedite, va. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.